Mira lo hemos logrado, en la playa hemos marcado Un bañito de frescuras, cervecitas y frituras Pero, de cortadura, pero, de cortadura Desesperado Cuando veo antena tren me quedo siempre yo Desesperado Cuando veo yo una peli el asesino la seguía Ella corriendo en el bosque y los adultos se caían El asesino la corre, yo lo miro bien un susto A levantar cuchillo Volvemos en siete minutos Y yo los anuncio Por ir al gimnasio, llegar a mi casa, he ido para el salón Y no había empezado Me he metido en cuatro baños, he cagado, me he dulceado He ido para el salón Y no había empezado He ido a la cocina, he visto un fregao Rodinao, me he hecho un colanao, me lo he tomado He ido para el salón Y ya me ha terminado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!